Bueno, eso me tienes que enseñar Haz un vídeo Enseñando como lo haces Pero Paul, Paul, porque no haces un vídeo Enseñando como haces un vídeo ¿No? Estaría bien Habría gente que se suscribiría Porque le habrías Pido mucha ayuda para que se atrevieran A lanzarse al mundo de YouTube Ya Pero que maldad Alguno Algueno que quiera Al juego, yo que sé Mientras en el mundo de YouTube O algo pues Se pondrá ¿No creen? Buscará vídeos Y si le sale el tuyo Pues Ya, pero bueno Y si le sale el tuyo